Claro que sí, en vivo desde Radio La Mezcalera 107.9 Nos vamos con esto titulado Mi hermosa princesa ¡Vámonos y dice! ¿Cómo estás mi niña? Hoy vengo a cantarte y a decirte una cosa Yo me he dado cuenta que no te sientes hermosa Y que andas diciendo que te sientes poca cosa Por eso hoy te canto Yo quiero explicarte lo mucho que te amo Y que ante todo me siento afortunado Y en esta canción hoy vengo a decirte Quiero que sepas algo Eres tan perfecta Solo date cuenta Con esa sonrisa iluminas la tierra Y aunque haya problemas Eres positiva mi niña coqueta Estoy muy seguro pa' hacerme feliz Tú tienes la receta No seas insegura Tienes un cuerpazo Y aunque no lo creas Eres muy perfecta Cuerpo voluptuoso Ojos que enamoran Eres la más tierna Solo date cuenta Eres muy bonita Y no como cualquiera Eres mi hermosa princesa Eres tan perfecta Solo date cuenta Date cuenta, con esa sonrisa iluminas la tierra Y aunque haya problemas, eres positiva, mi niña coqueta Estoy muy seguro, pa' hacerme feliz, tú tienes la receta No seas insegura, tienes un perpaso Y aunque no lo creas, eres muy perfecta Un cuerpo voluptuoso, ojos que enamoran, eres la más tierna Solo date cuenta, eres muy bonita y no como cualquiera Eres mi hermosa princesa